Los mapas que uso de nuevo 4 me los follo tío Dale Brito Que coño mirad lo que le mandaron Al Santi tu Que le mandaron Mira el WhatsApp Voy ¿Esto el juego del server? Si no Si Ahora cuando acabemos no le des Que voy a bajar a... Dejar una cosa A la cocina pa Joder pues como me haga una paja en ese tiempo vamos Vale voy Madre mía tuve el fumado ese He leído la primera línea y ya vamos A ver el Santi El enemigo ha tomado el punto caliente Dos encajas, dos encajas Muerto uno en... Full push out Es que voy a cambiar respawn eh Es cambio respawn No, supuestamente eras tu ya no consigo yo Ven caracolos creo en este paro No caracolos y no ya No, ven en L creo Van todos por ahí Un muerto queda otro en el Harpoon toca No le doy Muerto No, otro duchas, otro duchas, otro duchas Si muerto, si muerto Sale por la puerta de la derecha, por otra puerta Tiro piñala derecha He tocado el de la derecha Ay que malo soy tío A ver como ha hecho Vamos a cambiar respawn Vamos a tocar Vamos a tocar Voy para Warrun Voy para Warrun Venga te he cambiado respawn por Warrun Vale que me acabo de hacer aquí tú Va hay otro más tío Hay otro más al final En la gacha del final Siempre ven en dos al respawn tío No toca, toca el JV al final Joder, eso les ha tenido el paja Salgo hacia el final eh Salgo hacia el final eh Tocado uno en medio detrás del tanque Tocado uno en medio detrás del tanque Ahí dale, son dos, son dos Son dos, son dos No, no, son tres, son tres Tiro piñala derecha Tocado, tocado, entrele, entrele que se ha tocado No, yo si que estoy tocado, bro Siguiente Se ha matado tío Bueno, bueno, aguanta ahí Samu Nosotros estamos ahí protogados No, pare, cabrón Medical uno Buenas, Samu Tenemos el punto caliente Tocado Caracol, se va a medio, se va a medio Checho, pero como me puede explosionar de esa manera Yo es que... Uno Medical Caracol uno, Caracol una eh O Caracol lo viene por mid Pues ya, te estoy recargando El enemigo ha tomado el punto caliente Tocad, 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 que queda Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Uno Medica y otro Toca al Razor Puse al Razor para arriba, coa Vamos a ver, viene mal, viene mal ¿Tenéis medio? Ahí uno, ahí uno enciendo... Si Banco de mierda, hijo de puta, chupamela Ya hay mentinente, ¿verdad, tío? ¿Te vas uno por medio? ¿Te estás salgando por la puerta? Me aparezco mal yo, eh, me aparezco mal Tocado, uno atrás, uno atrás No, mierda, tocada, tocada, tocada Le he dado una bala, va por arcos, va por dobles Lo tienes en la espalda, cero Aguanta que vamos por warran Mirad el mid, el segundo que entré Otro más L, eh Una bala, una bala, una bala Bueno Otro más tocado al fondo Otro más Tocado al fondo, uno, son dos, son dos Otro, 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 otro Otro más Otro más En la derecha tiene, ¿no? No, hay otro más aún, tío No, hay tres, tío No, hay otro más No hay dos Outro, otro más Te vas a ir, ¿no? No hay dos Aconte, aconte al Harpoon, aconte al Harpoon anterior que te van a matar A la derecha No aparezco en su espalda A matar y matar de Harpen Ven a ducha Ven a ducha Ducha es otro Estoy en caracol aquí Son dos duchas Otro más Tres duchas Te pusieran por abajo No regalar respawn otra vez No hay otro más Estaba por caracol, caracol, caracol Va por derecha del todo La ha pusheado ya Uno en la lavadora Otro en el hardpoint La lavadora no veo a nadie Pero hay una al fondo Otro mal Otro más caracol está puseando El del fondo no lo veo No, tío, por favor No, joder Puto asco El de Harpen está a la derecha Según tres por medio Derecha, derecha, derecha Hostia, un toque Entra, entra No, 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 no Tocado, tocado Tocado, tocado Y a tres fuera Tres fuera No te malo Dos, dos, dos Muerto Muy tocado, muy tocado Queda otro Hostia, tengo Ah, eso No te da bala No te da bala O sea, no te ha marcado Soldado, prepárate para ir a la siguiente posición Hay un insiguiente, un cueva No, hay uno en cueva y otro en excavadora, tío Mata, mata Te espero, me viene por ahí Dos médicas le he ido Te espero, te espero Te voy a ayudar, tío, médica Me ha ido uno Ahí en el fondo, ahí en el fondo Tocado, tocado Bueno, cueva, cueva Ahí se han huado por el otro lado No espero Rápido, salgo Pone agua en cueva Hard point Vale, ya, dale ¡No lo creo! Estoy haciendo el timing perfectamente Wall run, wall run, wall run Y por la izquierda A ver cómo me digas, tío Ahí, hostia Vamos a contar lo que puedes, ruido Toma, puseas O lo que esté ahí Nada Lo acaba de tocar con piña al de Hardpoint No lo debe de dejar, 20 Ha tocado haciendo tiempo, los gilipollas, tío Vale, vamos en medio, tío Niño, ¿es en serio, tío? Joder, es obvio, güiro, que va a estar en la roca, tío Es que es muy obvio que va a ver uno ahí, tío Pero es que lo mire antes, tío Mido otro, mido otro Te viste y ibas a saltar sin mirar, ya, tío No, mato en el fondo Dejad pein No, lo he visto Queda uno, ¿no? Sí, queda uno No parece que hay alguien en cueva, ¿eh? Quiero primero a mí No combaten, tío Viene en medio, viene en medio, viene en medio Soma tuyo, tengo la espada Una bala Dos, 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 tú en medio Uno va para cueva, el otro va para cueva El David Tocao el Insano en medio, tocao el Insano en medio Muerto Pues salgo al Ram, salgo al Ram A ver, te la pasan ahí Eh, que falso Tú te has tocado el dron y ese Muerto, muerto Joder Falta uno, ¿eh? Ha puesto acá al dron y dron y dron y debajo el hardpoint Vamos a ver Cuidado, está expulsaando Me ha quedado con el sound Ahí no la espalda, ahí no la lavadora ya Se me ha ido la mirilla Ahí no he colado por ahí No veo, ¿eh? Dos L, dos L, dos L Muertos Otro más L, he tocado No pusea por aquí, ¿eh? Ya, colado abajo Sabía que estaba por ahí Es que te lo juro que No puedo hacer cosas porque El mando hace lo que quiere, tío Y me sigue pasando mucha rabia, tío Dios mío Tocado, tocado en medio, tío Ahí está el hardpoint Sí, 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 están Mira a la derecha, mira a la derecha Muerto, muerto el hardpoint Hay dos derechas que aparecen ahí ya Dos al fondo, solo hay uno el hardpoint Matarlo, matarlo Los dos están al fondo Muerto en un fondo Hay otro más, hay otro más, hay otro más Aguanta, ahí va al fondo Tío, me doy vuelta Aguanta del fondo, aguanta del fondo Aguanta del fondo Aguanta del fondo Aguanta, aguanta, aguanta del fondo No, 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 no Se ha quitado aquí Joder Me cago en la puta, tío Toma con piña Venga ya, hombre Muerto el centurión, eh Muerto el centurión Hay dos más, hay dos más Tienes otro parte Una bala, una bala Bueno, una bala Discutible Dos más, dos más, dos más Dos más, dos más Nada, tío, ha hecho un vacilado Joder, un toque, tío Mírame aquí, mírame aquí Que me puse aquí Están dos Los dos son toque ahí, tío Tienes el otro ahí Madre mía, tío Tengo cagos Tengo cagos Tengo cagos Tocado, tocado, tocado Tocado al headlitz Tocado al headlitz de Cueva Me tiro invisible ¿En serio? Para una puta kill Me lo tiro, me lo tiro yo Aguanta, aguanta, aguanta Saco el del headlitz Muy tocado Hay otro más en Cueva Falta Harpen, falta Harpen Me he sacado del headlitz Falta Harpen, pusharle Muy tocado Tocado el cara abajo A ellos también le daban el cara abajo Tocado, tocado Uyro, apoya a Harpoon Viene ahí, Uyro Un pesalto, pesalto Hay otro, hay otro, hay otro Tocao, el de la derecha Muerto Me acaban dos balas Por eso no podía matarlo No, pero es que lo hemos cambiado hace gracia Mírate la espalda, mírate la espalda Ay, Dios mío Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Punto caliente disputando No ganamos ahí, eh, porque han disputado Falta uno, eh, falta uno El siguiente Voy a estar atrás del todo, eh Al fondo Un toque, tío Son dos puntos Este hombre, tío, madre mía Lo que lo he montado, chaval Lo, lo hice una triple en medio que agüita Agüita de poco Agüita de poco Que he dicho Espérate, no lo des Tío